Bienvenidos a Expo Latino 2023, donde usted se educa, construye y empodera. Hemos creado esta versión para que ustedes aprendan cómo funciona la economía en el mundo americano. Nuestro objetivo es unir fuerzas y estrategias que impulsen y colaboren con el desarrollo social, económico y cultural de nosotros los latinos aquí en los Estados Unidos. Y hemos creado espacios de networking para que ustedes tengan la oportunidad de cambiar información entre compradores, vendedores y compañías. Bienvenidos a Expo Latino 2023. Familia de más latinos, bienvenidos una vez más. Y les quiero recordar que cada martes vamos a tener un live previo a nuestra Expo 2023. Así que estén siempre, siempre conectados cada martes para que ustedes puedan ver todo lo que vamos a tener previo a nuestra Expo. Y también vamos a tener a invitados que nos van a acompañar en esta conferencia. Y el día de hoy tengo a una invitada excepcional, que ella es Andrea Palacios. Bienvenida, Andrea. Ella es la coordinadora de Colombia Nos Une, ¿verdad? Y estás trabajando de la mano con el consulado colombiano. Cuéntanos un poquito más sobre este evento que tú tienes, que se llama Colombia Nos Une. Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por estar hoy acá. De verdad que muchas gracias por este espacio. Bueno, sí me encargo de liderar el programa Colombia Nos Une. Es una iniciativa de la Cancillería que lo que busca es conectar a los colombianos que están residiendo en el exterior y generar unas iniciativas de apoyo. Todo el tema de educación, asesoría individual, todo lo que es acceso a los recursos sociales. En cada uno de los países de acogida donde vivimos los colombianos, el programa lo que hace es acompañar a nuestra comunidad en el exterior. Perfecto. Y cuéntanos exactamente cómo es la dinámica y cómo la gente se puede acercar a este programa que tú tienes. Bueno, básicamente en New Jersey, Pensilvania, el consulado de Colombia en Nubal está liderado por la consul María del Pilar Cruz. Con ella pues estamos muy agradecidos de verdad por el apoyo que tiene a todas las iniciativas del programa de Colombia Nos Une. Y lo que hacemos es permanentemente estar asesorando. Las personas tenemos en nuestra página web de Colombia Nos Une, también en la página web del consulado, en las redes también tenemos toda la información para acceder a los programas que actualmente tenemos para los colombianos. Claro, y hace ratito me estabas contando la importancia de que a veces queremos emprender o queremos hacer algún trámite y no sabemos, simplemente pasan los años y después nos damos cuenta, ¿verdad?, de que pudimos haberlo realizado, pero no se hizo. Cuéntanos si eso nos les pasa mucho a la gente que se ha acercado a ti a este programa. Bueno, sí, como migrante también, porque pues llegué a este país también cumpliendo sueños, llegando después de tener un recorrido profesional en Colombia, llegar acá y empezar pues de nuevo. Creo que es importante acercarnos a los consulados, acercarnos al programa Colombia Nos Une para conocer, para asesorarnos. Nosotros realizamos muchas iniciativas de asesoramiento con expertos en diferentes temas, colaborando con ellos para que nuestra comunidad pueda estar capacitada, para que, digamos, no nos tengamos que devolver y decir, ah, yo no sabía si alguien me hubiera dicho, si alguien me hubiera contado. Entonces la idea es esa, es tener todo el recurso a la mano de toda nuestra comunidad y poder mejorar su calidad de vida. Claro, y siempre, siempre pasa. A veces uno cuando va a un lugar diferente o emigra, no hay como una guía, ¿verdad?, que te diga paso uno, paso dos, simplemente a veces, como decía, el tiempo pasa y luego nos decimos por qué no pudimos. Y qué mejor que ustedes que están viéndonos ahora puedan tener la oportunidad de ser parte de este programa y también poder tener el apoyo que a veces necesitamos y que no sabemos cómo ir, dónde actuar, dónde empezar, ¿verdad? Y es muy, muy importante que siempre tengamos un respaldo y también que las leyes y que se cumpla todo en orden, ¿no? Claro que sí, es importante siempre estar asesorándonos de los expertos. Siempre es importante tocar la puerta de aquellos que tienen toda la información, que ya llevan una trayectoria. En el caso de nosotros que ya tenemos unas organizaciones aliadas que nos acompañan, que están dispuestas a trabajar por nuestra comunidad colombiana y en general por nuestra comunidad hispana, latina, porque están ahí. Solamente que a veces no conocemos qué servicios prestan y no hay quien nos oriente para poder acceder a esos servicios o a esas iniciativas que de pronto pues están ahí, pero no las conocemos. Claro, y también me estabas contando que hay como algo para los emprendedores, para esas personas que también quieren verse aquí en los Estados Unidos y que quieren tener, están trabajando en un proyecto o quieren tener una empresa, una marca, algo consolidado. ¿Qué tipo de ayudas son las que los ofreces a estos emprendedores? Bueno, nosotros tenemos un programa de capacitación gratuita para los colombianos. De hecho, también ya hemos ido incursionando con otras comunidades, pero en ese momento la educación gratuita para emprendedores está activa. Hemos creado el programa Aprende y Emprende, que es capacitación gratuita para los emprendedores, para los dueños de negocio, que están pensando en tener su negocio aquí en los Estados Unidos y también para aquellos negocios que ya están constituidos, pero necesitan tal vez asesorarse más en profundidad en algunos temas. Entonces tenemos este programa, es totalmente gratuito. Ya llevamos desde el 2021, tenemos este curso, ya son ocho cursos que hemos realizado y tenemos un promedio de 450 emprendedores, dueños de negocio que se han graduado con nosotros y ha sido totalmente gratuito. Recientemente hicimos una feria en Newark este fin de semana, organizada por el consulado y por Colombia nos une, y tuvimos aproximadamente 50 emprendedores que expusieron todo su talento y eran únicamente los graduados de nuestros cursos. Entonces el plus de nuestras ferias es que solamente exponen quienes han hecho los cursos. Es el premio al esfuerzo, a la dedicación, a tomar un tiempo de capacitación, a esforzarse, estudiar, certificarse, porque además nosotros les entregamos su certificado y posterior a eso hacemos la feria. Entonces ese ha sido como el proyecto que nació posterior a la pandemia, resolviendo esas inquietudes de las personas que estábamos acá y que de pronto creando un nuevo negocio, me quedé sin trabajo y ahora quiero crear un... Sí, que fue el tema que todo el mundo nos tuvimos que enfrentar. Así comenzamos, con un proyecto pequeño que ahora ya creció y que ya pues no para, seguimos adelante. Y lo que me gusta de este programa que comentas es que empiezas también con gente que quiere ser emprendedora y plus tienes emprendedores que ya han estado trabajando pero no saben cómo todavía impulsar más su proyecto o su marca, ¿no? ¿Qué requisitos son para que la gente vaya viendo, verdad? Claro. ¿Cuáles serían uno de los requisitos importantes que se necesita para hacer este tipo de programa? Bueno, realmente y lo que siempre digo es tener esa intención de tener un negocio, de crear una oportunidad de crecimiento en su negocio, puedo tener un talento como lo cristalizo en un negocio, en un nuevo negocio. Ideas hay muchísimas, hay muchas oportunidades para crear negocios en este país y no importa la nacionalidad, sencillamente la idea es tener una idea de negocio, llevarla a ser consistente y prepararse, educarse, asesorarse a los expertos. Por eso la importancia de todos estos eventos donde podemos conectarnos con otros y poder aprender juntos y hacer comunidad. Sí, definitivamente Andrea, algo muy importante que siempre me gusta remarcar es que el conocimiento es poder. Y si usted quiere emprender y si usted quiere realizar el sueño que usted quiera, si usted no tiene el conocimiento, la preparación y todo lo que se requiere, realmente no vamos a llegar a nada, nos vamos a quedar estancados y a veces los caminos cambian o a veces simplemente no se hacen, ¿no? Sí, es un camino de persistencia, de creer en los sueños, de creer que lo que estamos haciendo es sumamente valioso y de conectarnos unos a otros. Todos juntos nos podemos apoyar, todos vamos en... en comunidad hacemos mucho más. Claro, y esto solo es uno de los programas de tan... de uno de varios programas que ustedes tienen. Entonces, imagínense si solo les estamos dando un pedacito, un recap de lo que va a ser la Expo 2023, este 22 de octubre. Entonces, si ustedes quieren saber más información, tener más conocimiento de esto que creo y considero que es muy importante para todos los latinos que estamos aquí en los Estados Unidos, en verdad los esperamos para que vayan a la Expo. Vamos a estar ahí, van a estar ustedes también. Claro que sí, ahí vamos a estar. Los van a apoyar con todas las 20 mil preguntas que seguramente van a tener todo el tiempo, ¿verdad? Claro. ¿Qué consejo tú les podrías dar a la gente que nos está viendo ahorita acerca de esas visiones que tienen, de esos sueños que quieren llegar, que realmente a veces piensan que es como que, ay, me va a llevar mucho tiempo, no, ¿verdad? Creo que es algo que realmente cuando uno lo inicia hay que prepararse, resolverlo. ¿Qué les podrías decir tú a ellos? Bueno, a la comunidad en general y a cualquier persona que quiera iniciar su negocio o quiera establecerse en este país, simplemente es creer en los sueños. Cuando nosotros nos sentimos valiosos y que esos sueños perduren, claramente es un momento de persistencia, hay que persistir, hay que avanzar, a veces las cosas no se van a dar, volvemos y comenzamos. La idea es nunca darse por vencido porque siempre vamos a encontrar obstáculos, siempre va a haber cosas que no son tan buenas como las esperábamos, pero si persistimos, si avanzamos, si nos rodeamos de gente que nos explique, que nos enseñe, participamos en estos eventos, nos conectamos con otras personas, aprendemos de otras experiencias también, eso es lo más valioso, porque solos es más difícil, pero si nos acompañamos de otros y apoyamos a otros también, juntos logramos más. Yo pienso que el resumen y la principal, pues el consejo que les doy es que entre todos hacemos más, ese sería como el consejo. Claro, por supuesto, y a lo mejor tú que nos estás viendo no tienes como una idea de qué es lo que quieres, pero a veces el ir a este tipo de eventos, o sea, estos tipos de expos donde vas a tener conocimientos, puedes tener la inspiración que necesitas o puedes ver gente que lo está haciendo y tú ahí encontrarás ese algo que te garantizo que vas a decir, eso es lo que yo necesito hacer y estoy segura que vas a estar en manos de los expertos para que tú puedas realizar todos esos sueños y proyectos que tú tienes. Así que los invito nuevamente a que nos acompañen a esta Expo 2023 que vamos a tener este 22 de octubre en Barcode, New Jersey y bueno, si ustedes quieren adquirir los boletos y las entradas, tienen que ir a Más Latinos y ahí vamos a tener toda la información que ustedes necesitan. Bienvenidos a Expo Latino 2023, donde usted se educa, construye y empodera. Hemos creado esta versión para que ustedes aprendan cómo funciona la economía en el mundo americano. Nuestro objetivo es unir fuerzas y estrategias que impulsen y colaboren con el desarrollo social, económico y cultural de nosotros los latinos aquí en los Estados Unidos. Y hemos creado espacios de networking para que ustedes tengan la oportunidad de cambiar información entre compradores, vendedores y compañías. ¡Bienvenidos a Expo Latino 2023! 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 ¡Bienvenidos a Expo Latino 2023!